Ven a mi laboratorio. Ay, Goyo, por favor, no insistas con eso. ¿Por qué te niegas, Chelita? Porque ir al laboratorio en Mar del Norte sería ponerme en tus manos. ¿Vas a dar una vuelticita? Depende. ¿De qué? ¡Ey, tú! ¿Hace cuánto que no vienes por acá? Graciela me engaña. A lo mejor su papá no la dejó venir. ¿Ya ves cómo es? O me engañaste para traerme a este cuchitril inmundo. Aquí hasta huele mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!